Música Última hora Eduardo Capetillo confiesa Que fue diagnosticado con cáncer de piel México se conmociona con esta noticia No aguantó, ya no puedo más Queridos amigos, quiero decirles Es una primicia en el canal de mis hijas Me dio cáncer de piel por asolearme tanto Eduardo Capetillo confiesa que fue diagnosticado con cáncer de piel Desde el canal de YouTube de sus hijas Eduardo Capetillo se sinceró con sus seguidores Para revelar que padece esta enfermedad El actor y cantante confesó que lo diagnosticaron Con esta enfermedad en la piel Y lo hizo en compañía de sus hijas En el video más reciente Ana Paula tuvo como invitado especial en su canal A su padre para que la maquillara Una dinámica muy popular en Redis Durante la dinámica Paula le pidió más color en su cara Pues al tener la piel tan pálida Necesita usar un poco más de bronceador Para darle el efecto que desea Fue este momento que eligió Capetillo para hacer su revelación Comentó la importancia que tiene proteger la piel de los rayos del sol Pues de no hacer puede haber consecuencias A mí, queridos amigos, quiero decirles Es una primicia en el canal de mis hijas Me dio cáncer de piel por asolearme tanto Si bien no dio detalles de cuándo ocurrió esto Explicó que tuvo que acudir con una dermatóloga de confianza Para llevar un tratamiento Entre las cosas que le pidió la especialista Fue nunca jamás Te vuelve a dar un rayo de sol Jamás Parece que Capetillo ya dejó ese capítulo De su vida en el pasado Y ahora no deja de cuidarse Reveló a través de las redes sociales Que él Tiene cáncer El cáncer de piel Que tiene ahora Eduardo Capetillo Puede acabar con su vida No puede ser Me dio cáncer Y la verdad No me siento muy bien Confesó a través de las redes sociales Donde dijo Esta enfermedad Está acabando Porque tomó mucho el sol El cáncer de piel Se manifiesta principalmente En las olas de la piel Más expuestas Como el cuero cabelludo El rotro Los labios Las orejas El cuello El pecho Los brazos Y las manos Y en el caso de las mujeres Las piernas El cáncer de piel Afecta a personas De todos los tonos de piel Incluidas aquellas Con test más oscura Cuando en melanoma Ocurren personas Con tonos de piel oscuros Es más probable Que ocurra en áreas Que normalmente No están expuestas al sol Sin lugar a dudas Esto es lo que está pasando Algunos de los síntomas Que tiene Eduardo Capetillo Podría tener una lesión plana Parecida a una cicatriz Marrón o de color de piel Una úlcera con costas O sangrante Que se cura y regresa También Un nódulo rojo Y firme Que pudiera tener Una lesión plana Con una superficie escamosa Y con costas Son algunos de los síntomas Que tiene Eduardo Capetillo Por esta terrible enfermedad Y asolearse de más Ya no aguantó Está acabando con su carrera Por favor Tienes que recuperarte Piden oraciones Para que ahora La estrella Actor y cantante Eduardo Capetillo Logre salir adelante De esta enfermedad Pues es una primicia Que te damos aquí En tu canal Favorito de todo Con Lili Suscríbete Dale manita arriba Y nos vemos En nuestra próxima emisión Recuerda Diario tenemos Contenido exclusivo Para ti Y tenemos Otro chisme Que te vas a quedar De impacto Suscríbete Y dale manita arriba Te estás perdiendo De nuestro nuevo canal Suscríbete A Chisme Express TV Rápido a suscribirte Tenemos lo último En noticias y chismes Sin censura Solo para ti Tenemos Tony Costa Acepta que es gay Y a veces se viste de mujer Adamari López Saca sus maletas Y se va de su casa Tony Costa Acepta que es gay Y que a veces se viste de mujer Me siento empoderada Cuando lo hago Video y momento exacto Cuando lo hace También se destapa La verdad Ex de Adamari López Luis Fonsi Revela Toda la verdad Vergonzoso secreto De Tony Costa Por favor Suscríbete Tuscríbete Tanto cál